Bueno, en estos minuticos quise tocar un tema que me pareció interesante porque creo que muchas veces nos enfocamos en lo que aparentemente es muy complicado o muy especializado, pero dejamos de lado lo que rutinariamente hacemos en nuestra práctica diaria y lo que hacemos todos los días como ginecólogos. Entonces vamos a hablar un poquito de la cesárea complicada. No tengo ningún conflicto de intereses en esta charla. Entonces empecemos por decir que tenemos como la percepción de que la cesárea es una alternativa simple y segura al parto vaginal, pero creo que todos nos hemos enfrentado a aquella situación en la cual la cesárea puede ser un procedimiento que es técnicamente complicado y que puede, al contrario de lo que deseamos, generar complicaciones para la madre y el feto. Algo claro y lo hemos visto y va muy de la mano con todo lo que hemos hablado en el Congreso sobre Acretismo Placentario, en la medida en que realizamos más cesáreas y aumentan el número de iterativas, estamos contribuyendo de manera indirecta a elevar la mortalidad, la morbimortalidad materna secundario a estos casos de placentación anormal y definitivamente estamos enfocándonos mucho en estandarizar esos protocolos como lo hemos visto para la atención de la cesárea en el pre, en el trans y en el posoperatorio y definitivamente es un llamado a todos a ese uso racional de la cesárea y a realmente realizar cesáreas cuando estén indicadas. ¿Qué nos puede causar dificultad a la hora de realizar una cesárea? Básicamente estas cuatro circunstancias. En primer lugar, que tengamos un acceso difícil al segmento uterino. En segundo lugar, una extracción fetal complicada. También podemos tener laceraciones o daños en órganos adyacentes al útero y a los órganos ginecológicos y todo el espectro de la placentación anormal que hemos tratado ya ampliamente. Empecemos por hablar rápidamente del difícil acceso al segmento uterino y una de las causas que más frecuentemente vemos en nuestras pacientes es la presencia de leidomiomas que están en alrededor del 3 al 10% de las mujeres en estado de embarazo y que a pesar de que puede tener un comportamiento impredecible esa evolución de esos miomas en la gran mayoría de pacientes aproximadamente alrededor de un 70% esos miomas van a aumentar en la medida en que crece el útero grávido. ¿Es prudente o no hacer miomectomías intracesáreas? La evidencia hasta el momento por obvias razones demuestra que no porque tenemos un útero muy vascularizado, muy perfundido, pero definitivamente en algunas circunstancias en las cuales hay un acceso difícil a la cavidad uterina es posible realizar algún tipo de miomectomía que obviamente debe ser con la mejor técnica posible y conservando pues todas las medidas hemostáticas. Otro problema de salud pública prácticamente es la obesidad y cada vez tenemos más pacientes embarazadas con obesidad mórbida y definitivamente el hecho de tener obesidad y de llevar una paciente a cesárea nos aumenta las complicaciones. Tenemos mayores tiempos quirúrgicos, mayor probabilidad de seromas, mayor probabilidad de infección y en general todas las complicaciones se disparan comparadas con la población general. Algunas publicaciones por ejemplo sugieren para pacientes con obesidades mórbidas extremas evitar las incisiones transversas bajas en la pared abdominal e inclusive pensar en realizar incisiones transversas supraumbilicales como una estrategia para abordar ese útero de manera más fácil sin tener todo ese panículo adiposo que tenemos en la parte inferior. Otra circunstancia que nos puede dificultar el acceso a la cavidad es tener cirugía abdominal previa. Todos hemos visto que la varianza entre individuos es un poco difícil de predecir. Podemos tener una paciente que vamos a entrar a una segunda cesárea muy pegada y de pronto una paciente que tiene cuatro o cinco cesáreas en la cual el abordaje es relativamente sencillo pero debemos tener en cuenta que el riesgo de lesión vesical aumenta de 0.13% desde la primera cesárea a un 1.94 en la quinta cesárea y otras complicaciones como la tasa de obstrucción intestinal aumenta con el número de cesáreas desde 0.1 por mil hasta 9 por mil después de tres cesáreas. Miren que no es para nada despreciable. Otra razón que nos puede complicar una cesárea es la extracción fetal complicada. Creo que todos los que hacemos obstetricia incluyendo a los obstetras más expertos y con mayor sangre fría nos hemos enfrentado a ese momento, esos segundos o minutos que nos parecen eternos y que definitivamente hacen que podamos perder el control de la situación si no contamos con unos elementos para resolverla. Una de las circunstancias que nos lleva a tener una extracción difícil es la cesárea durante el expulsivo que cada vez la vemos con mayor frecuencia a nivel mundial. Hay una incidencia de alrededor del 5%. Definitivamente la cesárea durante el expulsivo se asocia a una mayor morbilidad materna y fetal y vuelvo al mismo tema que a veces y lo veo con mucha frecuencia en las nuevas generaciones de colegas percibimos la cesárea como una intervención más segura comparada con una buena instrumentación de un parto vaginal. Y comparada a la cesárea en expulsivo con la cesárea en la primera fase del trabajo de parto, vamos a tener más riesgo de lesión vesical, intestinal y de lesión de la histerotomia. También algunos desenlaces como la hemorragia materna se ven aumentadas. Hay mayor riesgo como les decía de lesión vesical intestinal y de extender esa histerorapia con esos RR que ustedes ven en la diapositiva. Y dado el contexto de esta circunstancia, pues vamos a tener más más probabilidad de tener puntajes de APGAR bajos con ese RR que ustedes ven en la diapositiva también. ¿Qué podríamos tener en cuenta para prepararnos cuando hacemos una cesárea en el expulsivo? Algo importante es preferir las incisiones segmentarias altas de tal manera que si yo tengo dificultades en la extracción voy a generar menos probabilidad de lesiones en el segmento y en la vejiga. Suspender obviamente el uso de oxitocina y utilizar tocolíticos en algunos casos podría ser una medida de utilidad. Y tenemos básicamente dos tipos de métodos que nos ayudan a esas extracciones difíciles. Los métodos PUSH o los métodos PULL que ya vamos a mencionar y también considerar extender la esterorrafia en algunos casos. Aquí vemos en simulación uno de los métodos que creo que todos hemos realizado que es uno de los métodos PULL que es empujar la cabeza fetal. Jonathan me podría ayudar corriendo el video si es tan amable. Está en la parte, ahí, gracias. Bueno, entonces ahí lo vemos en simulación. Es otro mensaje de esta charla. La simulación definitivamente llegó para quedarse y en ocasiones tratamos de demeritarla ya a nivel de especialistas y de subespecialistas, pero es algo que llegó para quedarse y que no solamente está disponible para el pregrado. Ahí lo vemos como el ayudante empuja la presentación y el cirujano logra la extracción fetal. Otros sistemas que se han tratado de diseñar, uno de ellos es este, es el sistema de desimpactación fetal, que básicamente es un balón de silicona. Funciona de manera muy parecida a un balón de BACRI. Se llena y lo puede uno empezar a utilizar colocándolo en la vagina mientras se hace el proceso de anestesia de la paciente de tal manera que cuando yo entre a operar esa paciente con un expulsivo prolongado, ya la presentación pueda haber ascendido. Otro dispositivo que se ha descrito es el C-SNORKEL. Jonathan, por favor, me ayuda con el video otra vez. Gracias. Abajo a la izquierda. Bueno, el C-SNORKEL está descrito en algunos estudios. Ahí ven cómo funciona. Es un dispositivo que se introduce por vía vaginal y por el principio físico que se da. Al facilitar ese flujo de aire a través del dispositivo, nos va a crear un sistema de vacío que va a lograr ascender la presentación. Ya lo vamos a ver ahí. También se ha descrito en algunos hospitales su uso, pero realmente no se ha masificado, pero podría ser una alternativa y ellos lo describen como una estrategia para tratar de evitar, por ejemplo, los desgarros del segmento. Ahí vemos cómo se introduce por vía vaginal sobre el promontorio del sacro y por el principio físico que se aplica, pues, logramos el ascenso de la presentación. También es una alternativa, pues, que no está a la mano, pero está descrito. Ahí está pasando el aire y asciende la presentación. Dentro de los métodos PULL, que son un poquito diferentes y que ya vamos a ver la diferencia en cuanto a uso de métodos PULL versus métodos PULL, el video, por favor. Aquí lo vemos también en simulación, tenemos la extracción podálica reversa, que es muy similar a una extracción en pelvis que todos hemos realizado alguna vez, con la salvedad que la parte final de la extracción, pues, va a cambiar por la orientación que tiene el feto en la pelvis, pero es muy similar a todas las maniobras que hacemos para una extracción fetal. Aquí lo vemos en un procedimiento en vivo. Es muy importante que el ayudante retraiga la pared superior, que tengamos buen espacio para manipular si entramos con una incisión transversa. Y el cirujano básicamente va por la cadera, por las extremidades inferiores, y ya cuando tengo la cadera y esas extremidades inferiores, pues, termino la extracción tal cual como una extracción tradicional en pelvis. Ahí lo vemos también. Es bien importante tener un muy buen ayudante que nos separe y que nos permita tener la tranquilidad de ver y hacer las versiones correspondientes. Otro método que se ha descrito es el método PADUARDAR, que es muy popular en la India, haciendo la revisión, y básicamente, pues, a este bebé ya se había meconiado, básicamente consiste en extraer primero las extremidades superiores a ambos bracitos, de tal manera que el dorso del bebé se venga más hacia nosotros y nos permita, luego de hacer esa extracción de las extremidades superiores, hacer algo muy parecido a la extracción en pelvis. Posteriormente, ir por la cadera, por las extremidades inferiores y terminar la extracción de esa manera. Es otra alternativa que se ha descrito ese método PADUARD. Otra circunstancia particular es la cabeza fetal flotante, sobre todo en prematuros. Es necesario, en estos casos, la utilización de instrumentos como los forceps, las espátulas o el vacuum, si lo tenemos disponible, en algunas ocasiones las versiones hacia baja presentación de pelvis para lograr la extracción. Y aquí sí que es bien importante tener un buen ayudante entrenado. A veces nos parece que puede ser obvio, pero creo que los que hemos sido instructores, el punto crítico en el aprendizaje de los residentes para la cesárea es la extracción del feto. Yo creo que es lo que más nos cuesta aprender. Y básicamente se debe a que no tenemos un buen ayudante que presione ese fondo uterino. Esos fetos, perdón, con extremo o bajo peso, definitivamente el problema es tener un segmento sin formación y necesitamos tener una manipulación cuidadosa del feto. Un error que con frecuencia cometemos es no tener un buen campo quirúrgico antes de ir por la extracción del feto. Y podemos considerar realizar una incisión en T invertida o en J, algo que a mí me ha funcionado particularmente es en ese momento estresante en que de pronto el segmento es grueso, las tijeras no cortan y uno no puede abrirse un buen campo quirúrgico, es introducir una espátula de velasco, colocarla entre el feto y la pared miometrial y con el bisturí extender con tranquilidad la incisión sin la posibilidad de lesionar ese feto. Aquí al lado izquierdo ven una extracción con forceps, asistida por forceps en cesárea. Podemos utilizar los forceps de Tucker, McLean o Simpson de brazo corto. La extracción con vacuum, curiosamente creo que la mayoría utilizamos espátulas de velasco para ayudarnos en la extracción pero no encontré una foto que nos lo mostrara. Otra circunstancia particular son las situaciones fetales transversas que también puede a veces ser un verdadero desafío. Recordemos que están en el 0.5% de los embarazos a término y aquí sí que es bien importante la pericia del obstetra. Algo y creo que lo hemos sacado en conclusión de todas estas charlas de obstetricia es la importancia de planear previamente y de no confiarnos y podemos ayudarnos con el ultrasonido para saber cómo está ubicado ese feto y planear esa extracción, preferir las incisiones segmentarias altas y recordemos que es una de las posibles indicaciones de cesárea clásica sobre todo en fetos transversos de tamaño considerable. ¿Qué nos dice la evidencia al respecto del uso de algunas de esas técnicas? Esta revisión sistemática de Cochrane del 2016 comparó algunas de esas intervenciones por ejemplo el uso de tocolisis versus placebo utilizando para ese estudio ese ensayo clínico aleatorizado con 97 pacientes utilizaron nitroglicerina como un relajante del útero en el momento de la extracción y definitivamente se vio que no había diferencias significativas con el uso de la nitroglicerina en cuanto a la facilidad de la extracción y aumentaba levemente la hemorragia posparto. También en esa revisión sistemática compararon el método PUL principal que es la extracción fetal reversa con el método PUL principal que es el ascenso de la cabeza fetal para varios desenlaces como el trauma neonatal, la pérdida sanguínea y encontraron que la extracción podálica reversa versus empujar la cabeza fetal en esos cuatro ensayos clínicos con ese número de pacientes que ven ahí no hubo diferencias significativas en cuanto al trauma neonatal y a la pérdida sanguínea pero en otros desenlaces como la endometritis la extensión de la histerorrafia de la incisión uterina y la pérdida sanguínea y el tiempo operatorio si hubo algunas diferencias la extracción podálica reversa versus empujar la cabeza fetal mostró una menor tasa de endometritis que pareciera obvio pues por no la manipulación de la cavidad vaginal una menor extensión y un menor sangrado promedio con un menor tiempo operatorio y me llamó mucho la atención al realizar esta revisión porque creo que la mayoría que hemos tenido tenido extracciones difíciles en expulsivo optamos por el método PUSH de que alguien nos ayude a ascender esa cabeza fetal y no hacemos la extracción podálica reversa que podría tener algunos beneficios no hubo diferencias en la pérdida sanguínea en la necesidad de transfusión en la estancia hospitalaria y en la puntuación de AVGAR con respecto a la placentación anormal no me voy a referir al tema porque lo hemos tratado ampliamente pero sí un mensaje importante es evitar esas extracciones transplacentarias a no ser que sea absolutamente indispensable aplicar las técnicas de vascularización selectiva que ya mencionó ampliamente el doctor Palacios y planear el procedimiento quirúrgico con respecto a la lesión de los órganos adyacentes recordemos que las lesiones vesicales se presentan afortunadamente en un porcentaje muy bajo de las cesáreas y la gran mayoría ocurre en el momento que estamos haciendo la parotomía y accediendo a la cavidad en la apertura del peritoneo las lesiones del domo son mucho más frecuentes en las primeras cesáreas y las lesiones a nivel del cuerpo y del trígono son más frecuentes cuando tenemos más cesáreas previas los desgarros vasculares y el segmento uterino definitivamente se deben a que debemos tener a que no hacemos una identificación óptima del sitio de histerotomía también se lo recalco mucho a mis residentes que en ocasiones uno por el afán de operar rápido y de ser ágil y de resolver no se toma el trabajo de palpar cómo está ubicado ese bebé antes de incidir el útero y si de pronto el útero está debo o lextrorotado hago la incisión hacia un lado y fácilmente puedo desgarrar un vaso uterino entonces mucho cuidado con eso respetar la técnica quirúrgica identificar rápidamente los desgarros si se presentan hacer las suturas hemostáticas necesarias en ocasiones pues es necesaria la asistencia por vía vaginal con respecto a la lesión de órganos adyacentes lo más importante es identificarlos las lesiones ureterales si bien son extremadamente raras yo era de los que creía que haciendo una cesárea era imposible lesionar un ureter hasta que tuve la oportunidad de actuar como perito en una demanda por una nefrectomía secundaria una cesárea por una lesión ureteral inadvertida y sobre todo se dan en casos en este caso particular era una cesárea con hemostasia difícil que un ángulo quedó sangrando y en ese contexto de cesáreas difíciles que hay sangrado se nos puede pasar si no exteriorizamos el útero y revisamos donde estamos poniendo los puntos en ese afán de hacer hemostasia las lesiones intestinales están aproximadamente en el 0.08% de las cesáreas y son de mayor frecuencia cuando hay síndromes adherenciales o cuando entramos rápido en cesáreas de emergencia ya para terminar y para reflexionar un poco creo que debemos optimizar el entrenamiento en el manejo del parto instrumentado como les mencionaba hace un tiempo es un poco preocupante que las nuevas generaciones de obstetras no estén también entrenados en el manejo de forceps de espátulas de vacuum y creo que todos tenemos la percepción o la gran mayoría de que unas espátulas o unos forceps bien aplicados con una indicación ideal nos pueden resolver el problema y evitar llevarnos a tener una complicación o una extracción difícil durante la cesárea definitivamente es muy importante la preparación previa en casos de riesgo identificar las complicaciones antes de que se presente conocer en mente estas técnicas de extracción difícil practicarlas si es posible también entrenarse en realizar diferentes tipos de histerotomías a veces si tenemos una miomatosis severa y tenemos que sacar todo el útero hacer una histerotomía en la pared posterior saber hacerlo definitivamente la evidencia es muy limitada para las diferentes maniobras propuestas no hay mucha literatura al respecto como les decía hace un rato es importante la simulación que llegó para quedarse y un mensaje final que también se lo digo a mis residentes lo más importante para cualquier obstetra y para cualquier cirujano en general es saber pedir ayuda creo que la soberbia es el peor enemigo de cualquier cirujano y siempre va a haber una mano amiga así seamos muy expertos llevemos 20 años haciendo lo mismo en cualquier momento podemos tener una situación de estas bien difícil muchísimas gracias por su atención gracias